Un día después, los trabajos de reparación de este lugar continúan. Por ejemplo, estamos viendo cómo ponen el alumbrado, nuevamente el alumbrado público, que en un momento dado fue afectado por el asunto, por este asunto del accidente, pues están los chicos trabajando. ¿Cómo le va, caballero? ¿Cómo van? Bien, aquí tratando de solventar lo que se ha afectado, ¿no? ¿Qué cables son? Es de la compañía Punto Net. Hay cables de fibra óptica que al momento ya fueron reparadas, como usted puede ver. Hay otras compañías que están haciendo su arreglo. Estamos realizando el retiro de todos los cables en Desuso también, por si acaso nos vayan a decir que hemos dejado cables que ya no están siendo utilizados. Entonces, ahorita estamos realizando el corte y por ahí mismo retirando todos los cables que ya no sirven. Acá también tenemos una brigada de la alcaldía de Guayaquil. Entendemos que están realizando ayuda social en este lugar, ¿no? Hoy hay algo desesperante, algo triste, pero cuando uno tiene fe en Dios, Dios le ayuda. Estamos con una fe tan grande que no nos pasó nada, sino el susto ya. Gracias a Dios, de todas maneras vinieron toda la gente a ver, a ayudar. De todas maneras yo les agradezco a toda la gente que colaboraron, más que todo, con la vecindad. ¿Qué no va a ser un susto? Yo vivo ahí. Sí, de alta. Entonces era, pues claro, pasaba semejante la humareda, la candela, todo. Entonces nosotros cerramos las ventanas, pero nos encerramos con el humo. Créame lo que me parece que es mentira, pero así es la vida, así es la vida. Cuando va a pasar algo, no sabemos qué hacer, nos quedamos prácticamente mudos. Así me pasó y casi a toda mi familia, porque nosotros vivimos aquí a la vuelta, pero el golpe fue tremendo y qué pasó? Y cuando nos dimos cuenta que es el humo para arriba que salía. Sí, daba miedo, porque pasó por cerca de los bloques, nosotros vivimos en los bloques. ¿Y el bloque es del fondo? ¿Por ahí también pasó? Sí, bajito, bajito, o sea que se ha ido así, y ahí cayó. ¿Está dando como vuelta? Ajá, sí. ¿Y buscó el parque para caer un cifre, sí? ¿Buscó el parque para caer? O sea, estaba buscando algún lugar. Me imagino que sí, entonces ya vio ahí el parque y ahí cayó, pero eso fue horroroso. Daba miedo, y todavía estoy con los nervios. Parece que recién va a caer de nuevo esa paella, ese avión, esa avioneta, mejor dicho. No se podía ni dormir, porque no se podíamos dormir la noche. ¿Qué siempre pasan, oiga, esos helicópteros? Y da miedo, pues, da miedo. Lamentable la situación que ha pasado. Un gran susto, ¿no? Para los moradores, para los habitantes que vivimos aquí cerca, pues, es muy lamentable. Y yo, como vivo aquí cerca, también tuvimos un susto. Los jóvenes también. Me imagino que las personas que viven por aquí cerca han sido peores, entonces cada día está como una sorpresa nueva, como quien diga, ¿no? Bueno, y le actualizamos cómo está el sitio en donde cayó la avioneta. Cómo está actualmente. 24 horas después de haber tenido el percance este lugar, se están acomodando los cables. El poste quedó afectado. Aquí se puede todavía oler a humo. Es evidente el olor, algo de lo que fue el combustible que se entremezcló acá con el agua. El cuerpo de bomberos, pues, ya tomó todas las medidas para evitar cualquier situación que pueda darse. Y este es el lugar del accidente. Como ustedes pueden ver, se desprendió inclusive un pedazo de roca. Se desprendió inclusive un pedazo de piedra, perdón, otro pedazo de piedra. Aquí le han puesto unas rosas en, me imagino, el barrio. Bueno, las víctimas que estuvieron calcinadas prácticamente en este sitio. Esta es la vivienda que se salva por esas cosas de la vida. Se dice que aquí estuvo la mano de Dios. Porque imagínense usted si, a ver si el camarógrafo me ayuda. Imagínense usted si la avioneta que venía de Picada, venía de la parte de arriba, se estrella contra esta vivienda, ¿qué hubiese significado el estrellamiento? Bueno, podemos ver parte inclusive de lo que fue el incendio, de lo que el incendio que se produjo, cómo ha dejado chamuscados esta parte del techo. Allá vemos algunos cables también que están flotando en la parte de arriba, mientras las personas continúan reparando, acá los técnicos continúan reparando los cables. Este poste milagrosamente no se viró a pesar del impacto. Aquí podemos ver la parte oscura prácticamente de este. Aquí han puesto en luto por lo que lo ha acontecido. Si la avioneta viene directamente a esta vivienda, hubiese ocasionado una tragedia de consecuencias inimaginables. La situación es, ¿el piloto es un héroe o un villano? ¿Por qué va a ser un villano? Es verdad, porque viendo la situación en la que venía, que posiblemente ya no tenía control, buscó el sitio donde no hacer el mayor daño posible. ¿Por qué? Porque él pudo haberse estrellado por el... Digo ustedes los edificios en condominio que están allá. ¿Cuántas personas hubieran fallecido? Bueno, acá podemos ver el hueco, uno de los huecos que aparentemente el ala de la avioneta, parte de la avioneta, ocasionó. Miren la fuerza. Aquí está, esta casa pues tendrá que ser reparada. En la parte de acá, en la parte de afuera, normalmente hay una damita que se sienta ahí a hacer trabajos de costura. Acá también hay otro asiento donde las personas salen a tomar aire. Imagínense ustedes, ¿estamos hablando del sitio? Exacto donde cayó la avioneta. Estamos hablando del lugar, inclusive aquí las rejas han quedado medio afectadas. Se puede sentir que esto tendrá que ser cambiado. Y todo lo que pudo haber ocurrido, miren acá la ventana, Dios no quiera, golpeaba la ventana, ingresaba. Gracias a Dios estamos todos bien. Se estrelló y se ha ido contra el suelo ese piloto, buena cabeza. Porque otra persona no hace eso. Es susto, ¿no? No, no, no hace eso porque se lleva todo un poco de casa, se lleva. Gracias a Dios nomás fue eso. Aquí es la casa más afectada. ¿Puede pasar? Muy amable. Esta es la vivienda más afectada. Acá cayó la llanta de la avioneta. De lado acá cayó la llanta de la avioneta. Ahí encima del clóset quedó. Estaban mis padres y mis hijos y pensaban que era un terremoto lo que estaba pasando. A mi hija casi le cayó una roca del lado de acá. Esta parte de acá podemos, lo mío, de alerta roja. Casi le cae. Ella estaba aquí en la computadora. En este sitio, ¿no? Estaba trabajando haciendo sus deberes. Y como justo ha estado un poquito más atrás, no le cae. Si no, no sé qué estuviéramos ahorita haciendo ahorita. La llanta queda allí. Pudo haber caído un poco más. Exactamente. Ahora haber rebotado, haber brincado donde ella. Cualquier cosa pudo haber pasado. Pero gracias a Dios no pasó a mayores. La llanta ya la bajaron, se la llevaron obviamente. Se vino la DAG y los bomberos a sacarla. ¿Alguien ha dicho la reparación? Estuvo un broker del seguro, pero de ahí hasta que repongan algo hay que ver qué tiempo pasa. Entonces estamos esperando a ver qué dicen ellos. Pero igual nosotros necesitamos también arreglar porque no podemos estar en interperio. No podían ni salir porque los cables estaban caídos en la parte de afuera. Aquí podemos ver a los amigos de alerta roja, a las autoridades, para que se hagan presentes. Y obviamente resuelvan también esta situación. Bueno, ven ustedes, el techo, a ver si nos pegamos un poco. El techo está roto. Entonces la primera capa tiene un hueco. La capa de abajo tiene, podemos ver, aquí está la cama de la niña. Aquí está la cama de la niña. Imagínense si cae encima de la cama la niña descansando. O también que estaba haciendo los deberes. Ahí está su computadora. Se ha visto afectada también. Entonces todo este tipo de situaciones, alguien tendrá que ayudar a la familia a reparar los daños. Situaciones que realmente les tocó vivir aquí a las familias de este sector. Fue un terremoto lo que hubo. Que nadie salía aquí, era lo que pasaba. Entonces ya después que fuimos a ver, nos dimos cuenta lo que había pasado. Pero en principio era... ¿No hicieron cuenta de la llanta? No, pues después ya nos dimos cuenta que la llanta quedó dentro del clóset. Encima del clóset. Parece que a lo que chocó la casa de aquí al lado, la avioneta, se le rompió la rueda y cayó aquí adentro del clóset. Traspasó el techo, el tumbado y todo y cayó en el clóset. Ahí quedó. Hasta que vino la aviación civil y se llevó la rueda ya. Se cuenta que no podían ni salir por los cables. No, pues los cables salían chispa aquí afuera, pues no podíamos salir a la calle. Los cables estaban energizados en ese momento. Ya después parece que desconectaron, se apagaron ya. Pero ya se pudo salir después de un buen rato. Esto es una pesadilla y una bendición de Dios también. Porque Él nos ha bendecido, nos ha acompañado, porque pudo haber sucedido lo peor. Pero gracias a Él estamos todavía con vida, estamos todos bien. Un susto que nos hemos llevado muy grande, eso sí. Y preocupados porque mi nieta estaba justo en ese cuarto. Y entonces... Se vio que la piedra cayó y cayó al lado de la silla donde estaba sentada ella. Que si la piedra cae más acá, la deja sembrada. Pero gracias a Dios la piedra cayó a un lado. Se desalbó por ahí. Sí, 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 así es. De todas maneras ha sido una bendición de todas maneras de Dios, que no nos ha ocurrido nada a nosotros personalmente. Cosas materiales se recuperan, pero una vida no se recupera nunca. La familia asustada y con toda razón de esta situación que fue un milagro que también aquí las personas se salven dentro de esta vivienda. Un milagro realmente. Sí, es un milagro. Estamos vivos de milagro. Y fíjense ustedes, ¿a dónde cae la llanta? A pocos metros de donde ocurrieron. Allá golpeó, en la casa de al lado, la casa del vecino, justamente donde golpeó la avioneta. Una parte del ala, parece que golpeó la parte más arriba. La llanta golpeó justo donde está salido la parte de los bloques. Permiso, permiso. Bueno, aquí estamos. Vamos a la parte de arriba a ver dónde la señorita nos está acompañando. La llanta impacta con nosotros primero. Yo pensé en un inicio en que alguien de mi casa se había caído por las escaleras o algo le cayó encima. Y luego se escuchó otro estruendo más fuerte y ahí pensamos que era un terremoto y una casa vecina se había caído. Entonces, eso es lo que pensamos en un inicio, que era un terremoto, una casa se cayó, los vecinos. Y luego es cuando aquí está el hueco del techo. ¿Este es el hueco que produjo la...? La llanta, porque aquí es donde topa la llanta. Se desprende la llanta y caía a lo de los vecinos. Los vecinos tenían la llanta. Por todos los medios el piloto intentaba aterrizar en un lugar donde no hubiera tantas casas. Mi prima lo vio desde la ventana, tiene el cuarto acá abajo y lo vio. Vio que estaban volando muy bajo. Lo que suponemos es que tal vez quiso ir al parque o acá más al frente. Entonces, quería tal vez pasarnos, pero allá vio que no tenía mucha altura y topa aquí la llanta. Topó la llanta aquí, se desprende la llanta, caía de los vecinos y un ala más adelante. Aquí tenemos otro hueco. El ala topa otro techo de nosotros. Ahí tenemos un hueco. Eso topó el ala. Ahí fue el golpeante. Claro. Y ahí fue cuando la avioneta quedó inclinada. A lo que queda inclinada es cuando golpea con el poste. Bueno, ayer le pusieron un nuevo poste, pero había otro aquí, ¿no? Ese poste impacta ahí y el poste se cae, se cae con todo el poste. Y eso es lo que amortigua en sí para que no llegue a la casa del vecino, de nuestros vecinos de acá al frente. Porque si no, el avión no hubiese seguido de largo y hoy hubiese muchísimas más pérdidas. Claro, aquí tenemos un ángulo directo al lugar donde se cayó la avioneta. Ese es el ángulo directo a pocos metros, a pocos metros de acá de la casa de la señorita. Y también podemos, amigos de Lerta Roja, ver los techos. Aquí cae la llanta y podemos ver en la parte superior los huecos causados precisamente por la llanta. En esta parte de acá. Imagínense, no son techos tan fuertes. Pudo haber ocasionado algo terrible. El ala topa. No se destroza con nosotros, sino se destroza en sí cuando ya cae con el poste. A los vecinos también dijeron que la nieta de nuestros vecinos, un pedazo de techo le caía al lado. Le cayó al lado y la llanta quedó colgada en uno de los cuartos de allá, en la casa de acá abajo. Entonces sí, fueron momentos súper aterradores porque en un inicio no se sabía qué estaba mismo pasando. Solo habíamos fuego. Entonces por un momento pensamos que era coche bomba, un choque de carros, que un camión había ido allá, se había impactado. Y luego cuando subimos es que nosotros vemos el ala del avión destrozado. Y vimos obviamente a nuestros vecinos de Estados Unidos socorrer al piloto. Lo sacaron, así lo halaron. Y ya cuando intentaron socorrer a los demás no pudieron porque estaban atrapados. En lo que intentan acercarse a ellos, el avión se prende fuego, explota y ahí luego explota el transformador que estaba en el piso. Y los cables se desprenden así, eran como latigazos. Fue feo, fue feo, bastante feo. No sabíamos cómo reaccionar en ese momento. Lo bueno es que llegaron los servicios de salud, los bomberos, policía que tenemos acá. Todo el mundo llegó, estuvo aquí la alcaldesa, por lo que tengo entendido. Socorriendo a los vecinos de la casa que al lado estaba el avión. Porque son adultos mayores y no sabíamos de ellos. Estábamos preocupados obviamente por ellos, por nuestros vecinos. Haciendo que se alejaran, que salieran de las casas, o sea, los que estaban cerca del avión, que salieran de las casas. Y socorrerlos lo más que podamos. Estamos aquí, transmitiendo de donde el lugar, en donde sucedieron los hechos. Ustedes ven las reparaciones que se estaban realizando. Vinieron varias personas a ver los daños que causó la avioneta aquí, en la casa de nuestros vecinos. Y en la casa respectivamente donde se incendió la avioneta, que está al lado. Sí han venido las autoridades, han hecho todo el procedimiento. El estudio técnico. Claro, todo el procedimiento y eso. Correcto. Le damos un último vistazo al techo, en donde impacta la llanta de la avioneta. Y luego va a caer al techo del vecino. Gracias a Dios, gracias a Dios, esta llanta no trajo consecuencias mortales. Porque si esto se choca o va a parar en donde habían personas, pues estaríamos hablando de otra cosa. Bien, aquí hacemos una pausa, pero al volver, las alertas rojas que se han presentado en el país. Además, 13.000 taxistas de Guayaquil ya saben decir algunas palabras en portugués. Todo para recibir a 50.000 turistas brasileños. Amigos televidentes, con los detalles regresamos en breve. Gracias.